La Cámara de Comercio del municipio de Arauca entregó un balance positivo en la parte financiera del año 2021. También anunció que, mediante las capacitaciones que viene realizando la Cámara, los comerciantes han querido legalizarse. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca entregó un balance de las utilidades financieras del año 2021. Los comerciantes se están afiliando a esta Cámara. Con gran satisfacción podemos contarle a la comunidad empresarial en general que a cierre del año 2021 cerramos con unas utilidades en el ejercicio de 150 millones de pesos. Esto gracias al compromiso de cada uno de los empresarios y al esfuerzo que han hecho por aliarse con la Cámara de Comercio y por mantener vigentes sus registros, por unirse con nosotros también en cada una de las estrategias que hemos creado. Contarles que en el 2019, cuando se cerraron los estados financieros, recibí la Cámara de Comercio con un déficit de 636 millones de pesos y que al cierre de 2021, con satisfacción les podemos contar que ya estamos generando utilidades por 150 millones de pesos. Seguimos trabajando de la mano de ustedes para mejorar las cifras y para crear estrategias innovadoras. Los comerciantes del municipio de Arauca se han estado afiliando y pagando sus impuestos ante la Cámara de Comercio del municipio de Arauca. Eso implica y demuestra el compromiso de todos los araucanos por, a pesar de las adversidades que tenemos, salir adelante, luchar cada día más por mantener sus comercios, por mantener sus empresas, por innovar, por capacitarse, por aprovechar todas las estrategias que desde la Cámara de Comercio estamos creando para ustedes. Entonces, es muy importante que esta dinámica se esté dando, muy positiva. Nosotros desde la Cámara estamos muy contentos, de verdad que seguimos trabajando en crear cada día más estrategias de lo que ustedes verdaderamente están necesitando. Yo sé que de la mano de ustedes y de los medios de comunicación también, de la comunidad empresarial, de la Cámara de Comercio y de las diferentes entidades, podemos lograr salir adelante y mejorar nuestros indicadores. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, aseguró que el comercio sigue creciendo y afiliándose a la Cámara con todas las actividades que se vienen realizando. Ha ido creciendo el número de empresarios registrados en nuestra jurisdicción. Eso es algo muy importante. En el 2020 tuvimos un número de empresas canceladas bastante significativos debido a la pandemia, número que ha ido disminuyendo y que eso nos llena de satisfacción y de tranquilidad también porque las personas ya han podido reactivarse en sus negocios, reinventarse algunos, tomar otras líneas de negocio y de la mano de la Cámara de Comercio también mejorar todas sus capacidades, todos sus conocimientos, llegar a más personas, a más clientes. Eso ha sido un desarrollo de esta actividad muy importante. Nosotros como Cámara de Comercio les podemos contar que a cierre del día de ayer, 31 de marzo, tenemos por encima un 8.5% de mayor recaudo al año anterior. Esto es muy positivo y quiere decir también que los empresarios están creyendo en la Cámara de Comercio, están aprovechando todas estas oportunidades que les estamos brindando. Nosotros somos unos aliados para ustedes. En el año 2021 hicimos 89 capacitaciones, de las cuales el 94% de estas capacitaciones fueron totalmente gratuitas. Nos hemos centrado en brindar servicios gratuitos para la comunidad empresarial, capacitaciones en todos los temas, en marketing digital, en administración y contabilidad, en manipulación de alimentos, en protocolos de bioseguridad, en seguridad y salud en el trabajo, en trámites registrales. La Cámara de Comercio de Arauca viene realizando diferentes capacitaciones para beneficiar el sector comercio de la capital del departamento de Arauca.